Después de la victoria de Buda El marcador queda en un empate de 3 victorias Tanto para los dioses como para los mortales La arena está hecha mierda después de que en la pelea de Hayun y Buda Se dieran hasta para llevar Buda en el centro se siente alegre por lograr hacer que Zero Fortuna descanse en paz La valquiria sabrosa y la hermana rompehuevos van a ver a nuestro muchacho Don Bergulio cae al suelo rendido por la batalla Está sumamente lastimado y le pide a Brungilde que le dé unos buenos entones en recompensa Como esta p***ja no es tan fácil y solamente le dará unos dulces La vida es una mierda Nos partimos la madre para obtener un simple gracias Que Dios te lo paga mis huevos, Jesús está de hu**ón, no ayudo en nada No quiero tus gracias, quiero unas buenas mamadas Buda y Brungilde se empiezan a coquetear Oh, huele a sexo A mis puercos ya hasta Ruler 34 les hicieron ¿Sabes algo, Bruchan? Me gustan mucho tus nalgas Tus ojos llenos de deseos mundanos Me lleva a la verga Me voy y no me vengo Hola, Oni, carnales, de Anime Goven ¿Cómo están? Yo soy Wedi y este es el resumen de Hades vs. Kinshin-Wan Los reyes más grandes del mundo En unos minutos El hijo de fruta de Belzebú elimina cualquier evidencia que pudiera vincularlo con lo que pasó con la pelea anterior Después aparece el ojete vejete de Odín y advierte de que nadie debe de interrumpir la siguiente batalla Los dioses están nerviosos En caso de que ganara la humanidad otro combate, las cosas se pondrían feas Ellos tienen que ganar sí o sí la siguiente batalla Al perro de Ares se le estaban cayendo los pelos del tulo ya que tenía miedo de ser el siguiente Sacando fuerzas de sus nalgas hacia arma de valor Hasta que escuchamos un Yo me ofrezco De nada más y nada menos que el dios más b**** de la mitología griega El dios de la muerte Hades Él se pone de pie y dice que vengará a Poseidón Ya que eso es su deber como el hermano mayor Brungilde, acompañada de su castrosa hermana Se pone a pensar de que este es el momento perfecto para voltear el marcador a su favor Y está muy tranquila Ambas hermanas entran a una habitación para elegir al siguiente peleador Pero que c*** es Otra Brungilde Premio doble mijo Se trata de Nostradamus Un travesti de mucho cuidado Rayos Aún así yo le doy que chuchas Nostradamus dice que los dioses serán los ganadores Lastimosamente la humanidad desaparecerá Jejejeje Pues estaba bromeando El pedote que me sacó el desgraciado Brungilde dice que es un tipo bastante rompe pelotas Pero lo que tiene de rompe pelotas Lo tiene de poderoso Ya que es el comodín de la humanidad La arma secreta que garantizará la victoria Tengo el presentimiento de que va a perder Cuando le va a tocar pelear a este desgraciado Guarda esto Va a perder Pero aún así lo amenaza con enviarlo de vuelta al Helheim En este sitio no existe ni la vida ni la muerte Nunca descansarás en paz Resulta que Nostradamus había rompido el tabú de los dioses De esa forma se convirtió en el único humano que fue enviado al Helheim Nostradamus destruyó el Bifrots Un portal que conecta los tres principales mundos El Valhalla El Midgar Y el Helheim Todo lo hizo por mera diversión y curiosidad Si el tipo está más loco que las personas que apostaron por Perú Brungilde se entera de que Hades será el siguiente peleador de los dioses Las hermanas y el trapo se caglan de miedo Esto es cosa seria La Valkiria suculenta sabe que solo hay alguien que puede hacerle frente a Hades Gobernante por gobernante Kim Shin Wan Por otra parte aparece un hombre super mamado que rompe paredes y culos Estaba buscando la sala de espera y se sienta en el sitio de Hades Como ya sabrás acá estaban los mamahuevos de los dioses griegos Hermes y Ares Los muy bastardos tienen los mejores sitios Estos babosos empiezan a presumir de que la siguiente victoria definitivamente será para los dioses Kim presume de ser el máximo rey de la historia Y todo lo que toque es suyo Ares quiere ponerlo en su sitio pero lo hace en p***a Es el típico mamado que ni fuerza para limpiarse el p***o tiene Lo botan como la basura que es No una sino dos veces Para después decirle Hey tu pedazo de inútil Ve y tráeme a unas morras bien chidas De esas que salen en los haches Después de eso Kim dice que tiene sed Y el chupa medias de Hermes le ofrece un poco de hidromel ¿Qué mamada es eso? Agua de Ugu porque está bien rico En ese momento llegan las hermanas a llevárselo para la siguiente ronda Está de más decirlo pero este p***o no puede ni con una puerta Más inútil que los óvulos de una monja Kim no quiere moverse de su sitio Está muy cómodo pero le toca pelear y empieza a emocionarse Estaba aburrido y por fin llegó su turno Él es un emperador Y él decide cuál es su camino Nadie puede decirle hacia dónde ir Él siempre recorre el camino correcto Y todos sus secuaces Distintos emperadores que lo admiran Le tienden su camino hacia el centro de combate Viene nada más contra facha Pasando por encima de los dioses Viene caminando el rey más importante de China El emperador que logró unir a los seis reinos Derrotando a cada uno de ellos En un abrir y cerrar de ojos Solamente él logró darle fin A 550 años De periodos turbulentos que sucedieron en China Donde no había camino Él lo pavimentó Donde no había un castillo Él lo construyó Unificando a todas las tierras de China en una sola De esa forma fue conocido como el rey Donde todo comenzó No soy digno de mencionar su nombre El primer emperador Kim Xi Wan Su valquiria lo regaña porque no practicaron el volum Y probablemente no le salga Pero Don Vergas la carga y se la coge con la mirada En todos los sentidos posibles Esta pequeña se hace la difícil Pero bien que quiere Y hacen el volum Brazos del emperador Quien consigue una armadura indestructible Ahora es el turno de Hades Quien se encuentra rumbo a la arena Se encuentra con Proteo El sirviente más fiel de Poseidón Le da la punta del tridente del dios de los mares Esa misma que cortó el viejo sabroso de Sasaki Durante su enfrentamiento Proteo le implora a Hades Vengarse por lo que le hicieron a Poseidón Hades comprende a su hermano mejor que nadie Y este no hubiera pedido que lo vengaran Pero de todas formas Es su deber como el hermano mayor Toma el tridente y lo une con su vidente Creando una nueva arma muy poderosa Él vengará la muerte de su hermano menor Su presencia era tan importante Que tanto los mortales como los dioses Se estaban cagando de miedo La batalla ha comenzado Cuando este dios camina El mundo entero tiembla El mayor de los tres hermanos El más poderoso de Grecia El rey del inframundo Hades Hades le dice a King que no lo odia Y no tiene nada en su contra Pero como pertenece a la raza Que asesinó a su hermano No tendrá ningún tipo de piedad Hades lanza rápidas estocadas con su arma Pero King las esquiva sin mayor dificultad Después Hades lanza otra técnica Persephone Martillo del inframundo King recibió un corte en el estómago Hades no se detiene Y va con todo a matar Rompe tormentas King la contrarresta con una de sus técnicas Redireccionando su ataque Y lo manda a volar Si, le devolvieron su mismo ataque a Hades Chi Zhou Forma de armadura Mano celestial Como podrás ver Su técnica consta de distintos estilos de pelea Armadura Lanza Alabarga Ballesta Y espada Don Bergas dice Que solamente puede haber un rey en este mundo Y ese hombre Es él Es donde vemos su pasado Hace mucho tiempo China era controlada por un dios demonio Chi Zhou A cambio de permitir Que los herederos de las dinastías gobiernen Les pedía sacrificios humanos Pero todo esto terminaría pronto King se convirtió en el rey Ascendiendo al monte Tai Para hacer el ritual de Feng Shang Absolutamente nadie sabe de qué trata este ritual Momento después Fue con el demonio Para poder conseguir ser el emperador El demonio acostumbrado a obtener todo lo que quiere Le pidió unos 10.000 sacrificios Y que se arrodille ante él De esa forma le permitirá ser el emperador Pero chingas a tu madre Demonio ¿Quién le da una figura de arcilla? Oponiéndose a este demonio Él nunca se arrodillará ante nadie Mucho menos ante un ser espantoso Que se hace llamar Dios Todos aquellos que se dieron ante este demonio No eran reyes Eran unos miserables sin valor Y ahora él demostrará Qué es lo que significa ser un verdadero rey Derrotará a este demonio con cara de c*** Y se convertirá en el rey donde todo comenzó El enfrentamiento mortal duró 6 días enteros El rey todopoderoso Con pito de oro y culo de diamante King Se alzó con la victoria Poniéndole fin a muchos años de tortura y muerte Llevando a China Hacia la gloria Oye, antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces te haré una galletita Ok, dos galletitas Pero por favor suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo Y listo Volvemos al combate Hades está muy lastimado Y parece que no puede continuar King se burla de él Y le dice que si todavía es capaz de continuar El dios se levanta Y con los huevos bien puestos Le dice que manos le van a faltar Para que le pele la berrengena Como ya te habrás dado cuenta La técnica especial de King La desarrolló en su enfrentamiento contra Chiyou Es por eso que le puso ese nombre Los dioses están temblando Ante tan increíble habilidad y poder de este humano Le hacen comprender al p***o de Ares Que pasó por lo mismo Es por eso que lo hicieron p***o ¿Qué es lo que hace un verdadero rey? Un rey es alguien que nunca cede Que nunca confía Y que siempre se mantiene como el líder de su pueblo Eso fue lo que dijo el papucho de King Los reyes comienzan a cagarse de risa Pero por qué carajos se están riendo Resulta que alguien tiene los ideales similares a King Ese alguien es Poseidón Él era más noble que cualquier dios Más firme que cualquier otro Y era el dios más digno del título de rey O bueno eso es lo que dice este p***o Para mí que era un metrosexual de dudosa sexualidad Con olor a marisco El combate continúa Hades utiliza un ataque hacia abajo Para que King no pueda devolvérselo Un golpe aplastante Persephone Titán destructor de la tierra King intenta detener el ataque con la mano celestial de defensa Pero no es suficiente Hades lo termina azotando contra el piso Lastimándolo de gravedad Tal parece que la pelea terminó Todos están sorprendidos por el gran poder de Hades Aún así King se levanta y se quita su venda de los ojos Ya que estaba llena de sangre Esto recién está comenzando El duelo de los reyes más importantes del mundo continúa Hades lanza múltiples ataques consecutivos Que son esquivados por King Don Bergas está esperando el momento perfecto Para poder contraatacar con su técnica especial Hades dice que lo respeta Porque lo considera un digno rival Utiliza nuevamente la misma técnica Persephone Titán destructor de la tierra King una vez más está siendo sometido Lo único que le queda es defenderse Aparentemente Todo ha terminado Ya no tiene posibilidades Pero manos les van a faltar Sus ojos empiezan a brillar en forma de estrella Y lanza un soplido con olor a ajo Dejando inconsciente a Hades Y le parte su madre Un completo que hice su madre El power up con más olor a culo de la historia Bueno no King lanzó un soplido al hombro de Hades Desestabilizando su técnica Y poniéndolo en contra las cuerdas Chiyou forma de armadura Mano celestial de defensa Y lo manda a volar Como te mandó a volar tu crush De hecho creo que lo que te pasó a ti dolió más Una vez más le devolvieron su propio ataque a Hades Y lo dejan estampado en el suelo Don Vergas aprovecha esto y lo ataca Ambos están dando lo mejor de sí mismo Hades se está preguntando ¿Por qué carajos está pasando esto? King no se libró de ser dañado Recibió una gran cantidad de cortes Estas dos bestias continúan Y ahora es un ataque frontal Otra vez King lanza su aliento con olor a las mentiras de tu ex Desestabilizando una vez más a Hades Y le da semejante golpe en el estómago Chiyou forma de lanza Garra del dragón de la montaña Tai El intenso golpe de King perforó el estómago de Hades Los humanos festejan Los dioses empiezan a preocuparse Pero Hades ya se dio cuenta de lo que está pasando ¿Por qué carajos sus ataques se debilitan? Y mucho peor, se los devuelven Resulta que King envía su aliento de cebolla Para golpear los puntos cruciales de la fuerza de Hades Descomponiendo el flujo de su técnica Flujo de chi, puntos cruciales o como carajos quieras llamarle King le dice estrellas Con su técnica puede ver todas las estrellas de Hades De esa forma con el menor golpe que sería su aliento Desestabiliza la fuerza original de la técnica Aparentemente suena fácil Pero cuando el oponente está en constante movimiento Es prácticamente imposible Pero para King es todo lo contrario Ya que es el más poderoso de todos Estos dementes están emocionados Y quieren pelear contra el rey de China Lastimosamente cuando el hombre tiene una habilidad excesiva A cambio debe de perder algo Eso es lo que significa ser humano La habilidad de los ojos de King Le provoca daño a sí mismo Ya que él es capaz de sentir el dolor de los demás King tiene una herida en el estómago En el mismo sitio de Hades Por esta razón él odia pelear con los ojos Aún así pese al dolor Él sonríe y continúa Es aquí donde vemos el pasado del emperador más grande de todos Hace unos años King era conocido como el príncipe maldito Se dice que hace 270 años antes de Cristo Durante la batalla de Chang Ping El general Bai Ki del ejército de King Hizo que los prisioneros de guerra del ejército de Xiao Fueran enterrados vivos 450 mil personas Al año siguiente Un miembro de la familia real King Era mantenido como rehén en Xiao Este p***o tuvo un amorío con una bailarina Sí, por ahí también existe el Mamitas Puebla Ellos obtuvieron un hijo Jin Sen Este mocoso se convertiría en King Shin Wana Tiempo después el bastardo padre del niño regresó a su casa Y su madre, bueno, se fue por opio Ya que en esa época no existían los cigarrillos Esa era la mejor opción La muy p***a lo abandonó Ni una a menos Sí, claro, váyanse a la ver No, p***o, no Después el padre de King Haría mierda el pueblo donde estaba su hijo Cinco años después King era marginado por su pueblo debido a su origen La casa donde el niño se refugiaba era una porquería Estaba llena de basura Las paeres estaban grafitadas con amenazas de muerte Igual que mi casa No voy a resumir Boku no Piku hijos de fruta Dejen de pintar mi casita King tenía sus guardias Los cuales lo trataban del c***o Por lo que había hecho su padre Aún así sonreía Para ocultar lo podrido que estaba por dentro Por alguna extraña razón Pese a que todos lo odian No pueden matarlo Ya que tienen órdenes del reino De simplemente mantenerlo recluso Cierto día llegó una mujer extraña a la casa Ella tenía una extraña cicatriz en la frente Siempre tenía un molino de viento en la mano Y era muy pechugona Sin duda la mejor trama de esta pelea Pero bueno, yo soy Tim Nalgas Así que a la c***o Tú que Tim eres Ella se llama Chun Yang Ahora es la nueva guardaespaldas de Kim Y además dijo que era libre de hacer lo que quiera Hasta puede matarlo Kim como siempre sonríe Chun Yang se pregunta Por qué este mocoso Pese a ser un rechazado Sigue sonriendo Cualquier niño de su edad Ya habría estado llorando Este lugar está hecho una porquería Y empiezan a limpiar No quiero problemas Pero por qué necesariamente Cuando llega una mujer Tienen que empezar a limpiar Muy sospechoso No sé, yo no más digo Al día siguiente Ambos fueron al mercado local Este mocoso tenía hambre Chun Yang se dio cuenta de eso Y le compró un pancito Pero el hijo de p***o Panadero se da cuenta Que era para nuestro muchacho Y lo bota al suelo Chun Yang casi le parte su madre A este desgraciado Pero quien aplicó la regla De los 5 segundos Limpió el pancito Y se lo comió La gente culera Que estaba ahí Lo ven y lo empiezan a molestar Responsabilizándolo De las atrocidades Que había hecho su padre Algo completamente estúpido Tomando en cuenta Que él no hizo absolutamente nada Pero lo único que le queda Es sonreír Y asumir el castigo De haber nacido Toda la gente Lo mira con repudio Chun Yang se dio cuenta Que algo andaba mal Con este mocoso En la noche oscura Y fría Ella empieza a desvestir A nuestro muchacho Es donde nos damos cuenta Que su cuerpo Estaba lleno de heridas Y cicatrices Ella le pregunta Que quien le había hecho esto Quien dice Que nadie se lo hizo Resulta que cada vez Que alguien le dice Algo horrible Le aparecen ciertas cicatrices En distintas partes del cuerpo Eso se llama Sinestesia con toque de espejo Una extraña enfermedad Neuronal Para expresar Lo que otros sienten A través de su vista Los síntomas Varían ampliamente En el caso de este mocoso Cualquier herida Que vea en otros Se volverá suya Como resultado De haber sido expuesto Al odio del pueblo De Xiao Desde que nació Yin sobrepasó Los límites humanos Y desarrolló Síntomas terribles En los cuales El mismo odio Se convirtió En su propio dolor Qin menosprecia Su sufrimiento Diciendo que va a desaparecer Tarde o temprano Pero no Su cuerpo Está muy desgastado La sonrisa de Qin Es una armadura triste La cual desarrolló Instintivamente A los 7 años Esperando el día Que lo perdonen Qin Yang No soporta Que un niño Tenga que sufrir Por algo Que ni siquiera hizo Debe de enojarse Debe de odiarlos Esto no está bien No debe de reprimirse De esta forma Se está matando A sí mismo Por los pecados Que cometió su padre Qin se menosprecia A sí mismo Diciendo que se merece Todo esto Qin Yang Lo abraza Él no es culpable De nada Y debe de vivir Como él quiera Y es inevitable Empieza a llorar Y a repetir Que los odia a todos Él no hizo nada Para merecerse esto Al día siguiente Qin Yang Le da su característica Venda Para que así Dejara de sufrir Por el dolor De los demás Ella se volvió La persona Más importante De su vida Pues no sentía Ningún tipo De odio O dolor Cuando estaban juntos Un cariño sincero Ambos pasaron Mucho tiempo juntos Borrando los grafitis De la casa Entrenando Jodiendo al panadero Con distintos tipos De bromas Gordo se lo merece Estos habían sido Los primeros días De felicidad sincera De Qin Pero también serían Los únicos La felicidad de Qin Acabaría Cuando su padre Por distintos sucesos Sospechosos Fue nombrado Como el rey de Qin Por lo tanto Ahora es el príncipe De su nación Y es enviado a Qin Qin Yang debía llevarlo A la frontera De los dos reinos Pero son emboscados Por asesinos de Xiao Ellos querían matar a Qin Porque era el hijo Del rey enemigo Y como ya no es un rehén Podían hacer lo que quieran Qin se pone adelante De Qin Yang Él ya está harto De todo esto Gente inocente Muere por su culpa Y decide pelear Pero la mujer lo golpea Y le dice que ella Lo va a proteger Al final de cuentas Es su trabajo A pesar de estar sola Ella acabó con la mayoría De los atacantes Pero este hijo de fruta Le atravesó el estómago Dejando la herida de muerte Aún así Acabó con este desgraciado Momento después Apareció otro infeliz Y le destrozó el pecho Ella cae al suelo Y este mal parido Está a punto de matar a Qin Pero Con su último aliento Qin Yang le quiebra el cuello Esta hermosa mujer Derrotó una gran cantidad De hombres Para salvar la vida De un inocente niño Pero el precio Fue demasiado alto Ella pagará con su vida Pero no se arrepiente De nada Qin Yang está acostada En el regazo de Qin Y le confiesa Que ella tenía Un hijo de su edad Pero tristemente Él fue enterrado vivo Por el padre de Qin Ella le dice Que originalmente Quería ser la cuidadora De la casa Donde vivía este mocoso Para desquitarse con él Por lo que había hecho Su padre Pero se dio cuenta De que lo que estaba haciendo Estaba mal Pues no importa Todo lo malo Que haya hecho su padre Este niño no era culpable De nada Entendió lo bueno Que era Qin Si se vuelve rey Alguien que entiende El dolor Y las necesidades de otros Sería el rey Más grande de todos De la misma forma Que la cambió a ella Qin Cambiará al mundo Qin Yang le encarga Que se convierta En el mejor rey Él con lágrimas En los ojos Se lo promete Ella empieza a perder El conocimiento Y piensa que Qin Es su hijo Este rompe en llanto Y la llama madre Adiós Qin Yang Gracias por haber criado Al mejor rey de todos Ella Ha muerto Pasaron los años Y cuando este bastardo murió Qin se convirtió En el rey De la dinastía Qin A los 12 años En la capital del reino Qin Sostenía la venda Que le dio Qin Yang Y le pedía Que lo cuidara A los 25 años Se volvió En el primer emperador De la historia Que unificó A toda China Cumpliendo Aquella promesa De ser El mejor rey de todos Oye ¿No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal? Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma 3 galletitas Volvemos a la actualidad Y Hades Se da cuenta De que Qin Puede sentir Literalmente El dolor De los demás Y que sin duda Tiene la mayor De las maldiciones Qin dice Que conocer el dolor De los demás Lo vuelve En el mejor rey De todos Y la lucha Continúa Al pasar por numerosos Campos de batalla Qin pudo ver Los puntos de Qin En otras palabras Adquirió la capacidad De ver las estrellas Todo para cumplir La promesa Que le hizo a su madre Qin reconoce a Hades Como el gran rival Que es Le dice Que él no puede perder Porque tiene una promesa Que cumplir Y no puede perder Ante nadie Es ahí donde toma La misma pose Que su maestra Y madre adoptiva La situación actual Es bastante interesante Aparentemente Qin Tiene la ventaja Y está rinconando A Hades La valquiria de Qin Es ideal para él Dándole una excelente Defensa Guardiana del ejército Los dioses griegos Empiezan a temblar Por la ventaja Que está teniendo Qin No hay manera De que Hades Se defienda De sus propios ataques Mucho menos El aliento de ajo De Qin Lo único que les queda Es respetar Al primer gran emperador Ya que es impresionante El que esté acorralando A Hades Velocidad Poder Experiencia de combate Hades es superior en todo Pero Qin Desgasta su propio espíritu Se sacrifica a sí mismo Para hacerle frente A este dios Hades tiene un juramento Que cumplir Y reanuda su ataque Pero Qin Responde con otro Aliento de culo Hades mueve su arma Como un molino de viento Que vuelve inútil El ataque del chinito Después de eso Le lanza una estocada Para dejarlo indefenso Cornucopia Cuerno de la abundancia Un movimiento Algo homosexual ¿Qué mamada es esto? ¿Lago de los cisnes O qué pedo? El primer emperador Es derribado Y cuando van a rematarlo Él usa nuevamente Su aliento de pedo De zorrillo Para desviar el ataque Esto provoca una abertura Y usa su técnica Chiyou Forma de alabarda Arco lunar Del tigre blanco Hades logra detener Con su brazo La patada Pero la fuerza Es demasiada Y es lanzado Hacia atrás El brazo de Hades Se fue desgarrado Por completo Perdiendo una gran cantidad De carne Afortunadamente Fue la izquierda Así que Sus momentos a solas No se verán afectados Es más Sonríe por eso Bueno no Está feliz Por haber encontrado Un digno rival Después de eso Vemos una puerta Con el logo De una mosca Detrás de ella Hay una sala Llena de tanques De experimentación Se trataba de Belzebú De repente El monstruo Que estaba en el tanque Grande Escapa de su confinamiento Y ataca a Belzebú Pero este ni se inmuta Y le demuestra Quien es el más vergas De los dos Si Este desgraciado Continúa Haciendo sus experimentos El monstruo Se caga en los pantalones Que no tiene Y trata de escapar Pero una mosca mecánica Acaba fácilmente Con el monstruo Y le pregunta a Belzebú Que qué cariño Está tramando Se trata De Adamas Espera Espera Este baboso No había sido asesinado Por Poseidón Si Pero no Ya te lo explico Más adelante Belzebú Está creando monstruos Para que uno de ellos O pueda matarlo Por alguna extraña razón Quiere morirse Si Tiene un comportamiento Algo emo Es más Viste como emo Huele a c*** como emo Es un p*** emo Adamas confundido Le dice que es extraño Que no tiene amigos De seguro es el rarito Del grupo Y que huele a caca Bueno Eso último No Pero lo pensó Admítanlo Regresamos a la pelea Y entre todos los humanos Nos encontramos con Chunyang Y su hijo Ellos están apoyando A su rey Hades Se reconoce a King Como un verdadero rey Y como el rey de los muertos Le va a responder Con una gran fuerza Y brutalidad Y este p***o Se provoca una herida bestial Hasta King siente El dolor del ataque Todos están sorprendidos Menos Zeus Él estaba confiado De que no había nadie Que estuviera dispuesto A pagar tanto Como Hades Con tal de ganar una pelea Este loco Comienza a cantar Igual que Poseidón El viejo sabroso De Sasaki Estaba viendo la pelea Recuerdos de Vietnam Pasan por su cabeza Hades usa su sangre Para peinarse Y vemos en su cara Una sonrisa sádica Y violenta Como la de Poseidón Está bien pinche loco Este compa King se siente presionado Y Hades No espera ni un segundo Para atacar El chino responde Con sus clásicos Alientos de calzón Pero Hades No caerá una vez más En este truco Movió su punto de Ki Y lanza un ataque Feroz hacia King Este a duras venas Lo esquiva De pura suerte Ambos deciden Tomar su distancia Hades encontró Una forma De contrarrestar La alteración de Ki Solamente darse cuenta Y modificar sus ataques El masoquista de Hades Se pintó el cuerpo Con sangre Para poder predecir Los ataques de King Con mayor facilidad Hades Pégame Pero no me dejes Había bañado Su vidente Con su sangre Finalmente Está completo Ensámblate Un chingo de luces Salen de su culo Y empieza a brillar Se hizo uno mismo Con su vidente El cual se modificó De una manera Muy extraña Así como una criatura viva Y se vuelve Una punta De una sola lanza La sangre de Hades Es única Y se la conoce Como el tesoro de Plutón Cualquier arma divina Sobre la que drene su sangre Albergará la fuerza vital De Hades Y se volverá Más poderosa Hades consigue Una nueva versión De su lanza Y Cordesmos Cuarta lanza Del destino Ensangrentada Quemapollos Rompemadres Morfosis 9000 Bueno no Hades aclara Que esta es su técnica especial Y lanza Un brutal ataque En contra de King Y Coreos Amanecer guiado Por la sangre Quien intenta Con toda su fuerza Detener el ataque Mano celestial Pero no es suficiente Y recibe Un impacto directo Que destroza Una buena parte De su brazo izquierdo Tanto él Como su valquiria Están gravemente heridos La mano izquierda Ya no le sirve No está dispuesto A rendirse Hades lo observa Y le dice Que él tampoco Va a perder Por nada del mundo Ya que sus hermanos Zeus y Adamas Están velando por él Es aquí donde conocemos El pasado del rey Del inframundo Hades El dios En el que más confían La gigantomaquia La guerra Entre los dioses griegos Versus los titanes Y los gigantes Hace mucho tiempo En el torneo Para decidir Quién es el más fuerte De todo el cosmos Zeus derrotó A su padre Cronos Y así se hizo Con la soberanía Completa del reino De los dioses griegos Pero Gaia Una diosa primordial Que no aceptó Su derrota Guió a los suyos Y a una gran cantidad De gigantes A una guerra Sin cuartel De esa forma Inicia la gigantomaquia El reino griego Decidió resistir Hasta el final Pero los gigantes Eran superiores A Ares Como siempre Le partieron su madre Bueno lo típico Los cuatro dioses Hermanos más poderosos Discuten sobre Qué deben hacer El demente de Zeus Dice que la única opción Es que tienen que Partirle su madre A esos gigantes Zeus es el primero En salir Sus hermanos Hacen lo mismo Cada uno en su posición Pero llega un mensaje Para Hades Los titanes Aprovecharon el caos Y escaparon del tártaro Y ahora los dioses griegos Están jodidos De esa forma La aniquilación De los dioses Se hace acerca Gigantes y titanes Versus los dioses griegos Hades decidió Encargarse Él solo De la invasión De los titanes A Helheim Sin pedirle ayuda A ninguno De sus hermanos Después de una larga batalla Zeus Adamas Y Poseidón Salieron triunfantes Como siempre El p*** de Ares Quedó hecho Mierda Hermes Hermes No hizo ni mierda Está totalmente limpio El maricón Mientras tanto En Helheim Hades había hecho p*** A todos los titanes Algo totalmente imposible Eran demasiados Y solamente Él Acabó con todos Poseidón Poseidón se entera De esto Y no puede creer Lo que está viendo De hecho El hijo de fruta De Hades Envió a todos Sus hombres A que ayuden A sus hermanos Un completo Conches Humar El dios De los mariscos Le dice Que fue un completo Imbécil Por enfrentar Solo a los titanes Y que estos Pudieron haberlo matado Este le responde Que simplemente Cumplió con su deber Como el hermano mayor Y que protegerá A todos sus seres queridos Después de eso Hades se cae Al suelo Del cansancio Y solamente Le queda Admitir Que efectivamente Casi le rompen El culo Poseidón le extiende Su mano Y por primera vez Le dijo Hermano A Hades Demostrando Todo el respeto Que tiene Por él Bueno La historia Fue contada Por Ares Y el muy malo Empieza a llorar Zeus dice Que Hades Es un fanfarrón Pero por qué Hace esto ¿Acaso tiene miedo De sus hermanos? No Nada de eso Es donde aparece Adamas Ares queda Con cara de imbécil Ya que es el único Que no sabía Por qué Adamas Seguía vivo Él ahora se llama Adamantino El dios guardián Del inframundo Por orden de Hades Fue revivido Siendo uno de los Muchos experimentos De Belzebú Se podría decir Que Poseidón Lo dejó hecho Pija Pero no lo mató Y terminó Aceptando que lo revivan Ahora revivan A Hércules Hijos de put Hades no pelea Por el título Del mejor rey Mucho menos Por el inframundo Todo lo hace Por el amor Que siente Hacia sus hermanos Amare Ahora quien chingados Apoyo Que se vayan A la ver Los dioses Me quitaron A papi Adán Ahora tienen Que pagar Con la misma Moneda Hace varias peleas Fue el amor De padre Y ahora es el amor De hermano Oye ¿No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal? Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas Cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas El principio El principio Del fin De la batalla Inicia King sigue de pie A pesar de que Su brazo izquierdo Haya valido Caca F por consuelo Él se está manteniendo De pie Con su tercera pierna Las cosas Han cambiado Ahora es Hades El claro ganador Los dioses Están seguros De su clara victoria Este p***o Está empezando a llorar King se quedó Totalmente indefenso Ya no funciona Su aliento De ajo En Hades Su brazo Se fue al carajo Y no podrá usar Su mano celestial Ya no tiene maneras De defenderse King se preocupa Por su valquiria Ella también Está hecha p***o Pero aún así Puede continuar Este chino loco Está acostumbrado Al dolor de los demás Así que esto No es nada Aún así Tiene que darlo Todo en el próximo ataque De lo contrario Perderá Y eso no es Permisible para él Sin importar el precio Él tiene que ganar Estos dos Hacen el volunt La valquiria Le entrega todo su poder Convertiéndose En una espada Shikoukou Senken Espada del primer emperador King es un verdadero rey Orgulloso de proteger A su gente El rey del inframundo Que sacrificó su cuerpo Cargando con el orgullo De los dioses Sobre sus hombros Versus el rey del comienzo Que lucha por el bien De sus ciudadanos Comprende mejor que nadie El dolor de las personas El fin del combate Se aproxima El público Está en silencio Icor Eos Hades ataca con el amanecer Guiado por la sangre Por su parte King utiliza Chi Joe Corte de la golondrina Del primer emperador Ambos se chocan brutalmente Y lastimosamente King es arrojado Hacia atrás Su fuerza no fue suficiente Y cae al suelo Los humanos Empiezan a dar por perdida Esta pelea Pero No es suficiente King tiene un tipo De iluminación Y se vuelve a poner de pie Su madre le pide Que se detenga Los humanos Con lágrimas en los ojos Le dicen que ya es suficiente Ya demostró Que es el mejor rey De todos Pero un rey no duda Un rey no se inclina Un rey no depende de nadie Un rey No se rinde Los humanos Entienden La increíble determinación De su rey Y lo único Que tienen que hacer Ahora Es darle todo su apoyo La humanidad se levanta Y gritan el nombre De King Ahora que hará Nuestro emperador Si su primer ataque No funcionó Nadie puede comprender Lo que hará Este chino loco Pero Debemos de confiar en él Hades está contento Y orgulloso De haber peleado Con King Y Coreos Amanecer guiado Por la sangre Hades quiere desaparecer Al emperador King recibió el ataque Con su espada Chiyou Forma de armadura Defensa celestial Del fénix Pero Que carajos es esto Hades lo derrotará Sin problemas O eso es lo que Todos pensábamos El rey envía Su último aliento Hacia la lanza De Hades Maldita seas Este desgraciado Le golpeó La estrella De Desmos Haciendo que pierda Todo su poder Chiyou Corte defensivo De la golondrina Del primer emperador No mames Pinches nombres Culeros King destrozó A Desmos La lanza De Hades Momento después Lo atravesó Al igual que El matrosexual De Poseidón Hades se rehúsa Perder Básicamente Es cortado De la misma forma Que su hermano Bueno A Poseidón Lo hicieron sushi Hades ha perdido Lentamente Cae al suelo Y le pide perdón A sus hermanos Por no haber cumplido Su juramento De esa forma Desaparece King casi casi Cae al suelo Pero con su Pichula Se mantiene de pie Agradece Las palabras De Hades Y lo reconoce Como su amigo La séptima ronda Del Ragnaroth Tiene como ganador A King Shin Wan El rey más grande De todos Ahora la humanidad Tiene la ventaja De 4 a 3 ¿Qué cariños Harán los dioses? ¿Quiénes serán Los siguientes peleadores? Descúbrelo En el siguiente resumen Si quieres que resuma La siguiente parte Tienes que darle a me gusta Comentar y compartir Y por favor Sígueme en Instagram Que tengas un espléndido día Y hasta la próxima